¿Qué tal Zabandita? Pues estamos aquí en otra entrega de No Mames que no la has visto y hoy con una película que la verdad a mí, pues desde la primera vez que la vi me conmocionó mucho. Yo no soy tan fan de los videojuegos, obviamente los jugué como todos desde que era niño, pero a partir de los 15 años los solté. Pero a mí el Rory me dijo, el Luisito Rey es fan de los videojuegos. Y dije, pero no sé si de juegos tan clásicos. Y dijo, pues quién sabe, habría que traerlo. Y dije, que venga Luisito. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, muy bien. Sí, sí soy fan de los videojuegos. Creo que más de los de antaño, no llamando los clásicos, pero sí mucho más que de los que están recientes ahorita. Oye, yo a estos no... Es que ya de por sí dicen que soy un puto boomer, güey. Y que puede ser que sí, güey, ya sea un pinche viejo decrépito. Pero a los juegos de ahora son casi como películas, ¿no? O sea, es como... Como solución a esto y te contabas otro cachito de la película. Entonces, de repente eso es como que siento que no está tan chido, güey. Yo me acuerdo que antes de verdad tenías que trabajar tus manos, la manera física en que pasabas un nivel y te podías tardar 4 o 5 horas. Y era el clásico, mamá, no me apagues el Nintendo porque esto me costó un chingo de trabajo. Pero de verdad ibas chingándole, ibas avanzando a niveles hasta que por fin lo terminabas y no existía el internet, cabrón. Sí. O sea, estos trucos de... Es que el secreto de no sé qué, tenías que conocerlo a partir de relacionarte con alguien en persona o con... Gus Rodríguez. Con Gus Rodríguez. Sí. O con Gus Rodríguez, con la Club Nintendo. ¿Te acuerdas? Comprábamos la Club Nintendo y de repente ahí te decía dos, tres cosas y te decías, este cabrón, ¿cómo lo hace, güey? Para saber todo eso. Ahora, los videojuegos que se retratan en la película ya son más allá de mi tiempo. Estamos hablando de juegos de finales de los setentas, principios de los ochentas. ¿Tú tuviste Atari? Mi papá. ¿Tu papá? ¿Tu papá tuvo Atari? Sí, sí. Yo no lo recuerdo. O sea, sé que tuvimos un Atari y lo llegué a ver ahí los controles, pero jugarlo yo, no. O sea, pero entonces, ¿tu papá te tuvo joven? Sí, a los 16 años. ¡No manches! Ajá. Como al cojo. Sí. Al cojo lo que yo sé es que es muy difícil. Yo hace tres años me compré un Atari, fíjate, estaba en Tepito, y vi un Atari súper cuidado y dije, ¿cuánto quieres por este Atari? La verdad me lo vendían muy barato con algunos videojuegos y fui tianguisteando y conseguí muchos videojuegos, pero qué difícil era el Atari. O sea, esos juegos como primigenios eran bastante caóticos, como que después Nintendo supo mezclar de manera muy precisa la dificultad con la manera de divertirte y creo que lo hizo de manera perfecta en el primer Mario Bros y todo empezó a ser muchísimo más divertido y empezó a tener como mucho más alcance para la gente. Sí, mano. Pero dime una cosa, Luisito, ¿qué te pareció de King of Kong? Bien, me gustó y como que en momentos no sabía si era, o sea, no sabía nada. La puse y dije, vamos a ver qué pedo. Pinche tierra, ¿verdad? ¿Qué mamá me mandó? Digo, pues yo espero una película así rara, pero una película. Entonces como que empiezo a ver que era como un documental, pero había personajes tan raros que yo decía, no mames, o sea, esto es una especie como de Borat o algo así, porque sí hay personajes muy extraños y hasta incluso así como, no, ese güey está fingiendo, güey. No es real, ese güey es un personaje, actúa muy bien. Este, y está, pues la trama está muy chévere. Güey, pasa, pasa. O sea, creo que es, justo ahorita con, con Rey Tigre, ¿pudiste ver Rey Tigre en Netflix? No. Verga, güey. Es otro pinche documental que te voy a la cabeza y que dices, es que no puede ser cierto lo que estoy viendo. Es que esto tiene que ser actuado. Creo que antes de Rey Tigre, el documental que brindaba esa sensación era justo de King, de King of Kong, que dices, es imposible, cabrón. O sea, el personaje, este, es Billy, el que, el que originalmente tiene el récord de, de, de Kong, dices, no puede ser. Es Jesucristo. Sí. No puede ser posible que esté hablando en serio, no puede ser que alguien se refiera así de sí mismo. Y te lo juro que trae una sensación como democumentario, pero no. Lo asombroso es que todos los personajes son completamente reales. El árbitro, el que lleva, el que lleva el Twin Galaxies. Sí. No, o sea, de verdad, dudas, cabrón. Sí. Dudas tremendamente, pero todo, todo está ahí y es algo que te da el, pues, el, el universo que en determinado momento es la sociedad norteamericana que crea personajes de ese, de ese tipo, ¿no? Que están tan arraigados en la cultura pop y que tienen esta noción de la competencia tan, tan fija, que te produce héroes, seres como esos. O sea, yo de repente guardo las distancias, pero de Netflix, ¿no viste The Last Dance? ¿No estás viendo The Last Dance? Sí, ya lo terminé. No mames. Está increíble. Sí. Güey, de repente, o sea, hablan de algo muy parecido, güey, porque Michael Jordan es una especie de Billy que dice, es que yo soy la verga y es que, es que si tú quieres estar a mi nivel tienes que chingar. O sea, cuando yo lo estaba viendo, es la cuarta vez que la película y con este referente de lo de Michael Jordan decía, es que es lo mismo. O sea, son tipos que intentan ser los mejores a cualquier pinche precio y están, están blofeando y diciendo, no, pues entonces ahora voy a tener que acabar con él. Lo cagado es que aquí con Billy, pues de repente sí llegó un cabrón que le dijo, te vas a la mierda. Sí, mamá. Pero incluso hay unos diálogos muy parecidos al The Last Dance con Michael Jordan donde la gente dice, es que es obsesivo compulsivo. O sea, no lo ves feliz. O sea, es el mejor, pero no lo ves feliz. Es que nunca lo ves. O sea, Billy nunca lo ves. O sea, no se sabe ni siquiera si realmente ese güey juega, porque inclusive en el documental, yo no recuerdo en alguno donde está jugando el güey. O sea, juega el otro, el Steve, pero Billy no se sabe qué pedo con eso. Manda el video así de aquí está, miren, gané. Pero tampoco se ve, o sea, realmente se huella ahí en la consola. Sí, no. Se supone que cuando pone el récord original de 847 mil puntos, lo hace porque uno de sus, pero que a la vez es su mano derecha. O sea, dice, no, es que sabes, me humilló y me chingó y yo había mentido y él llegó y me hizo mierda. Porque hasta eso es como como raro, ¿no? Así como de, bueno, ¿y quién lo vio? O sea, dicen que cuando se hizo este artículo para, no sé si era el Times, no me acuerdo qué revista era, este, se jugó el récord, pero realmente nunca, nunca lo vemos. Pero yo me refería al otro, al que de verdad se está chingando todo el tiempo y que está diciendo, es que él siempre ha sido bien competitivo, es que cuando no es el mejor llora. Y güey, lo ves llorar, cabrón. O sea, lo ves llorar. Sí, sí, sí. ¿Qué pido con este cabrón de 40 años llorando porque no ha podido validar su título de Donkey Kong? Y es muy triste todo su entorno, ¿no? ¿No te parece? No sé si de repente el director así lo hace a propósito. De repente, o sea, ves a la mujer. A mí algo que me sacude mucho es como la manera en que se visten, o sea, con tonos grisáceos, como que ya les vale madre. O sea, y de repente dices, pero bueno, es el campeón del mundo del Donkey Kong. Y de repente empiezas, y que de repente, bueno, lo ha hablado, lo ha hablado mucho, esta cuestión de, para ser feliz no basta más que tener una excusa por pendeja que sea. O sea, hay gente que le hace muy feliz coleccionar coches. O hay gente que le hace muy feliz juntar monedas de 10 en un botellón y cuando llenan su botellón se sienten, se sienten realizados. A mí, a mí en particular, lo que me gusta mucho de esta película es que, y de lo cual yo te entiendo porque a lo mejor te hace dudar si es real o no. De repente dices, ¿cómo pudieron grabar esto en determinados momentos? O sea, de repente estás con Billy en el aeropuerto diciéndole a la abuelita. Ahí lleva, lleva este video, porque usted no pregunta, nada más llévelo. Es muy importante y por el otro lado tienes a Steve rompiendo el récord, rompiendo el récord del mundo. Pero te das, te das cuenta de lo importante que es para ellos en sus convenciones estas. Y güey, ¿cuántos güeyes son, Luis? Sí, no, son muchos, o sea. No son muchos, o sea, está la convención y habrá veinticinco güeyes. En el mismo lugar, sí. Veinticinco cabrones, pero todos están así como, como si se les fuera la vida en lo relacionado a, a este, al puntaje de, del Donkey, del Donkey Kong. ¿Qué tanto le entra a Luisito Rey a los documentales y qué tan divertido se le hizo este como para de repente entrar a los otros? Pues no soy tan consumidor así de, voy a ver este documental, tiene que ser como que un gancho que, que me atrape ahí, pero este se me hizo, se me hizo raro, o sea, porque no le entendía, porque no sabía lo que iba a ver. Este, aparte de videojuegos dije, bueno, pues no sé, yo me imaginaba como, como de estos nuevos de que te pones y entras a una realidad, no sé. Y fue así como, no mames, del Donkey Kong que ni siquiera jugué. Y este, pero la historia te, te va atrapando, este, creo que el punto en donde empecé a dudar porque me fui como gorda en tobogán sin saber qué onda y el punto donde llora Steve, ahí fue como, no mames, esas lágrimas son falsas, güey. Este, o sea, es, es como de, entonces tú lloras, pero como que estás llorando, pero mal, güey. Ok, ok, ok. Te vas a poner las gotas, porque ni siquiera empieza cuando se quiebra, o sea, el güey ya está llorando y usted es como... O sea, ¿tú sí crees que sea falso? O sea, yo veía personajes que eran secundarios que salían, este, dando su, su testimonio y hicieron como, oh sí, y entonces ta, 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 o sea, o sea, no sé, no sé si, y también va mucho como por allá la película en donde, o sea, Billy, el güey este de Jesucristo, superestrella de los videojuegos, que es un personajazo, o sea, dicen, es que él, él cuando está sola se va como si se estuviera construyendo, o sea, él construye su personaje cuando está, este, solo, nunca es, o sea, se ve que no es él, que es el personaje así de, sí, aquí soy, entonces aquí, ta, ta, ta. O sea, yo no sé si gran parte de los personajes que salen ahí están como en esa onda de, sí, yo así soy, pero realmente no son así, no sé si me explico, yo no noto algo que diga, este güey es, es, se nota que está siendo real, que es auténtico, que está dando lo que es, o sea, siempre se nota ahí como un... mames, no, güey, no sé, no sé, Luis, yo, yo he conocido mucha gente, güey, ¿quién, quién que conozcamos? Que te cagarías, que conozcamos mutuamente, que digas, ese güey es un personaje, y así es, no sé, güey, pero es que yo, cuando era más chavo, güey, en mis veintes, me relacionaba mucho con, sobre todo, darketos, y con consumidores de, de cómics o de cultura japonesa, ya sabes, en la TNT, este tipo de cosas, y ves cada personaje que te lo juro es, eh, copiado de lo que te está enseñando Billy, o sea, de verdad, yo los, yo los he visto, o sea, güey, es que el cosplay, o chavitas, que el cosplay para ellas es tan importante, güey, es que te dicen, es que no mames, yo tengo la colección más grande de fotos con cosplayers de México, dices, ¿what? ¿O que de repente te dicen, güey, a ti es una idea, nadie tiene tantos muñequitos de los cabezos del Zodíaco como yo? Ajá, sí, sí. ¿What? Y para ellos, de verdad, es algo muy, muy importante. Pero ahí lo estás poniendo en una situación muy específica, o sea, están resaltando sus pasiones, quien, durante toda su vida, se muestra de la misma manera como un Billy. O sea, que digas, este güey es una serie, este güey es un personaje de una serie. Sí, claro, o sea, él, él, a ver si entiendo lo que tratas de decir. El cabrón trae, trae un personaje que es el, con el que se vende a, a las demás personas, ¿no? Porque el tipo era sumamente admirado, ¿eh? O sea, en un mundo más cercano a lo que nosotros vivimos, este tipo es un estúpido, es un idiota. O sea, pero bien dicen que en Tierra de Ciegos el tuerto es rey. Y la verdad, tú ves a toda la fauna que rodea a Billy y dices, pues sí, se consagró como un rey. O sea, está como una señora de 80 años que juega a Cuber. O sea, ¿cómo no va a ser un ídolo para la señora, no? O sea, porque justo él sabía que en este mundo de, es que no los quiero llamar perdedores porque, porque no sé si lo son, porque a lo mejor son más felices que yo. Sí, dicen una frase que decían, este, lo dice el hijo de Steve, dice, los videojuegos, el trabajo es para los que no saben jugar videojuegos. Y es como, pues sí, no mames, o sea, estos güeyes viven, y hoy en día también aplica para muchos que, no mames, su trabajo es jugar videojuegos. Entonces, es su pasión, ¿no? Digo, hay muchas pasiones. O hacer videos de YouTube, así. O hacer videos de YouTube. Saludos, bueno. Este, sí, ahora, en cuanto a lo que dices que si era falso, ¿no? Yo te voy a decir una cosa. Hay, Octavio Paz alguna vez se refirió a un libro que, de Carlos Castaneda, que se llama Las enseñanzas de Monjuán, que eran como una especie de diario que se llama Carlos Castaneda de cuando había conocido un brujo que trabajaba el peyote. Y tú lees el libro y dices, what the fuck, ¿qué es esta mamá que estoy leyendo? O sea, habla casi, casi de brujería en San Luis Potosí, la mamá. Y tú lo lees y dices, ¿esto es real? ¿Neto esto es real? Y Octavio Paz una vez dijo, es igual de impresionante. Si es real, así no lo es. Sí, claro. Porque si lo es, no mames. Y si no lo es, Castaneda es un puto genio que sabe hacer una ficción de manera precisa y preciosa. Entonces, lo mismo yo lo aplicaré aquí. Si no es real, este cabrón es una chingonería. Ahora, te voy a decir una cosa que puede sumar a tu sospecha. Seth Gordon, el director, después sí se lanzaría a hacer cine de ficción y tiene por ahí dos, tres comedias que, si igual no fueron muy famosas, pues ahí están. Tiene una que se llama Falsa Identidad. Creo que es la que es con Jason Bateman y Melissa McCarthy, si no me equivoco. Pero el Goya ha hecho otras cosas. Fue el productor ejecutivo, obviamente, de Pixeles. ¿Te acuerdas de esta película? La de Pixeles, obviamente lo llamaban de director ejecutivo. Dirigió Baywatch. Ah, y la de Horrible Voces, la de... La de Jennifer Aniston, también con Jennifer, con Jason Bateman, sobre los jefes que lo tienen como medio secuestrado. Bueno, ha hecho dos, tres películas de ficción. El tipo, después de esta película, encontró su camino en Hollywood. Y poco a poco la película fue ganando como cierto reconocimiento de culto, como uno de los documentales que había que ver al grado de que hace como cuatro años se hizo un musical, un musical basado en el documental. Y se habla de que... Primero se habló de que iba a haber un live action del documental. Y después Ed Gordon dijo, no, no voy a vender los derechos para una live action, sino que voy a hacer una secuela del documental para saber, lo cual es muy interesante, cómo el documental afectó la vida de los participantes. Y a ver si así ya podemos tener el esperado enfrentamiento entre Steve y Billy, porque en realidad nunca llegó. O sea, nunca llegó y Billy nunca pudo saber si era un farsante o no. Pero si era un farsante, es un farsante que ha estado 30 años con esa farsa. ¿Cuál es, aparte de Billy y Steve, qué otras personas que la tiran? Walter se me hace muy bueno. El árbitro ese güey se me hace cabrón. Y el amigo también se me hace interesante cuando primero lo integra a su equipo Billy y después cuando va a ver jugar a Steve, que está ahí al lado, se me hace muy interesante. Y también se me hizo muy interesante cuando llega la familia de Steve y está este güey, el amigo de Billy, y se conocen ahí. Ahí se me hizo un momento muy extraño, que no puedo descifrar, pero se me hace muy extraño cuando se juntan ellos. Y bueno, también como el nerdcillo que le está llamando por teléfono todo el tiempo a Billy, de no, pues estás esto, ya va oriental, este marcador. También ese güey se me hace interesante. Creo que lo que es la secuencia donde el amigo de Billy conoce a la familia, a lo mejor tiene que ver con el hecho de que le sorprende que Steve tenga una familia, ¿no? Porque no sabemos mucho del núcleo familiar de toda esta bola de seguidores de los videojuegos. Pero eso a mí me lleva... Porque a mí los personajes que más me conmueven y me sorprenden es el de la esposa de Steve. Porque... O sea, de principio es como de... O sea, este pendejo, o sea, tenemos hijos, hay un chingo de cosas que hacer y el cabrón está en el garage jugando Donkey Kong. Y al final cuando ves llorar a la esposa diciendo... No, no mames, es que ya, él solo quiere un puto triunfo. Él solo quiere un pinche triunfo, ya por favor, dénselo. Casi como diciendo, para que regrese a la casa y podemos seguir con lo nuestro. O sea, de repente dices, pero no señor, es que está rompiendo el récord de Kong. Y de repente piensas, pues sí, y la mujer dice, pues sí, pero también mi sueño es... Pues que mis hijos estén bien. Y entonces de repente a mí me lleva mucho a la mierda porque pienso en lo que son los sueños y la realización de todas las personas. Y me sigue pareciendo igual de absurdo que la realización de la mujer sea sus hijos. Y me sigue pareciendo igual de absurdo que la realización de Steve sea romper el récord mundial de Kong. Y entonces eso me lleva a pensar en mis propios sueños y realizaciones y me voy a decir a la mierda. O sea, porque al final de cuentas nada tiene puto sentido, Luisito. Claro. Y es lo que termina estando muy de la chica. Por eso te digo que... Pues tú dale sentido a lo que quieras y ahí está, cabrón. Es que es eso justo. Porque cada uno tiene como su pasión. O sea, está Bill y que está ya su emporio, su negocio de salsas, aparte de ser este... Es que eso es lo que te manda albergues. ¿What? Sí, sí, sí. Ya es millonario el güey. Y cuando quiera puede romper el récord. Y está Stevie que tiene su familia y que por los dos lados puedes decir, pues es que güey, ya tiene su familia. Qué chido. Y qué chido que su pasión, así la pasione tanto, que se vuelva compulsivo. Sean los videojuegos. Entonces es como, pues ahí está, güey. O sea, ¿quién, quién, quién? Ninguno de los dos está mal. Y a los dos los puedes criticar también. Sí, bueno. Lo único que no puedes perdonar es que Billy lo haga con trampa. Ahora, creo que... O sea, hace 20 años era bien difícil que alguien volteara a ver los documentales. Ahora, con toda la llegada de los streamings, los documentales han tenido muchísimo arrastro. O sea, estamos hablando de este año nada más, de The Last Dance, que todo el mundo lo está viendo. Ya revolucionó, güey. Está muy cabrón. De Tiger King, que por favor, Luisito, es una serie de documentales. Es que no sé si es una serie. Ya son series documentales que está fabulosa. A mí me maba muy cabrón. Pero también los documentales ya empiezan a tener maneras de ser vistos justamente en los streamings. Antes era muy difícil que tú pagaras un boleto de 80 pesos para meterte a una sala de cine y ver un documental. O sea, son muy pocos los ejemplos de que alguien haya podido hacer eso. Sobre todo, bueno, con los documentales de Michael Moore, que era como lo más visto, ¿no? Bowling for Columbine y Fahrenheit 9-11 y ese tipo de cuestiones. Pero realmente... Y parece que el documental ya encontró su lugar de exhibición y es... ¿Qué creen? No son las salas cinematográficas que de repente mucha gente dice... No, es que el cine se tiene que ver en el cine y la mamada. Pero pareciera que el documental está encontrando más salida en los lugares de streaming o incluso primero el DVD para que tú lo puedas ver en tu casa. Porque antes de los noventas, yo casi diría de los dos miles, de verdad ver un documental era una cosa súper alternativa. Así como decir, ¡ay, qué documental! Y ahora la gente ya le está entrando muchísimo, muchísimo más a un... Es que no quiero decir un género porque no creo que sea un género, pero a un tipo de hacer cine que la verdad es de llamar muchísimo, muchísimo la atención. Entonces, banda, échenle un ojo a los documentales. Netflix, la verdad, tiene bastantes cosas muy buenas. No solamente de producción propia, sino incluso si se han dedicado de repente a jalar documentales que son buenos. Antes los documentales que tenían mucho éxito eran aquellos que eran como un tanto escandalosos, ¿no? Como por ejemplo este de el calentamiento global, el de Inconvenient Truth, que era así, ¡no mames, nos estamos yendo a la verga! Pero ahora no, ahora de repente la gente puede acercarse y decir, ok, vamos a ver un documental sobre un cabrón que quiere tener el récord de Donkey Kong en el mundo. Espero, Luisito, que te haya gustado. Sí, gracias por la recomendación, chida. Ya no te pueden aplicar el, no mames que no la has visto. Sí, no. Ya vas a decir, güey, ya la vi. Y ojalá, Luisito, que de verdad Seth Gordon cumpla sus promesas y haga una segunda parte, una secuela de King of Kong. Que bueno, en 15 años, porque la película, no, se estruyó como en 2007. Sí. Pues ya lleva 13 años y nomás no, sí, 2007. Nomás no viene la secuela, pero para ver qué chingados pasó. Lo que estoy seguro es que en la secuela no va a salir la viejita de Cuber. De eso sí estoy totalmente seguro. Y ojalá, porque el mundo así lo está esperando, ya se venga el enfrentamiento entre Steve y Billy para ver lo de ese récord mundial. Y me siento muchas gracias. Al contrario. Y mira, qué bueno que viniste, porque así ya la gente se puede llevar la recomendación de The Last Game y de Tiger King. Y sumar a la que, ya no palabras mías, sumarlo a The King of Kong, que está considerando uno de los mejores documentales de los, por lo menos, últimos 20 años. Porque aparte es una historia, una historia tremenda, tan espectacular, tan impresionante, que incluso Luisito duda que sea, que sea real. Así como el récord de Billy, pero bueno, pero pues ya veremos. Le necesito muchas gracias por haber venido a Cuber. A ti, gracias. Cámara Banda, nos vemos la siguiente semana en No Mames, que no lo has visto.